Miren, recientemente, bueno, no tan reciente, cuando se supo que la Fuerza Nacional Progresista iba a romper con Leonel Fernández como una reacción de desacuerdo a una inminente alianza, Leonel Fernández, el expresidente, hizo algo que él no hace mucho, pero lo hizo en distinción a una figura que él respeta y admira, que es el doctor Mariano Vinicio Castillo, cariñosamente conocido como Vincho. Recordemos que Leonel Fernández, en una ocasión, se definió a sí mismo como vinchista. Pero bueno, entonces, una reunión larga que luego fue confirmada por su hijo Vinicito. Una reunión de alrededor de dos horas, Leonel visitando a Don Vincho. Hay un tema que sale finalmente a la luz y usted se va a enterar por aquí. Parece ser que existía un acuerdo viejo entre la Fuerza Nacional Progresista y el partido de Leonel Fernández. Y digo parece ser porque de otra manera no se explica la postura de la Fuerza Nacional Progresista ante lo que ha decidido el, yo iba a decir ya PLD, no, corrijo, ante lo que ha decidido la Fuerza del Pueblo en torno a la senaduría del distrito. Recordemos que Vinicito es un eterno candidato a senador. Pero en el último mes y medio se le ha visto tomar una actitud muy agresiva en contra de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, cuidando la figura de Leonel Fernández, cuidando no maltratar a su amigo Leonel, a quien él respeta. Pero criticando fuertemente las decisiones de la dirección política y poniendo sobre el tapete que la figura que tiene voz y mando ahí es Félix Bautista y que Vinicito diga ese nombre, es revelador. ¿Y por qué lo es? Bueno, porque durante muchos años, durante muchos años, el clan Castillo ha visto en Félix Bautista esa piedrita en el zapato a la hora de hacer que Leonel Fernández asuma una especie de relación incondicional con esa familia. Porque si hay una persona que tiene influencia en Leonel, es Félix Bautista. Y esa relación de influencia que tiene el senador de San Juan con Leonel es algo que quizás don Vincho, quizás Vinicito, entendió que se le debió otorgar a esa familia. Que sienten que trabajaron por el proyecto Leonel. Porque esa familia fue la que hizo el trabajo, yo no sé si decir sucio, pero sí el trabajo de comunicación política dura. Y lo sé de primera mano porque lo que pasó en el 2012, de la doméstica aquella, que el salchichón que se come, que el simpólito dijo que lo dijo, pero quien se encargó de regalos fue el clan Castillo. Para que Danilo ganara, que era en ese entonces la voluntad que tenía Leonel. Entonces, ahí hay lo que se llama un pinche entre la familia Castillo y la figura de Félix Bautista. Hay quien ellos ven que secuestró a Leonel. Pero el descontento que tiene Vinicito ahora, yo tengo que decir que no tiene razón de ser. Porque Vinicito no puede esperar que Leonel Fernández ponga a su hijo a repetir como diputado para propiciar que él sea candidato a senador. Ustedes se imaginan esa conversación de Leonel con Omar Fernández diciéndole, hijo mira, tú vas a tener que repetir como diputado porque yo tengo un compromiso con la Fuerza Nacional Progresista y yo le prometí a Don Vincho la candidatura a senador para su hijo Vinicito. Eso es algo inconcebible. Eso es algo que no se puede pensar. Eso es algo que no se puede esperar. Porque además, si lo fuésemos a ver en términos estrictamente políticos, bueno, a Leonel le conviene tener un candidato a senador que sea de su partido, que sea de su partido y que marque más que ser un factor externo que precisamente por ser externo siempre le va a exigir ciertas condiciones. Pero aquí no estamos hablando del aspecto político. Aquí estamos hablando del Leonel Fernández que quiere ver a su hijo ascender en vida y que mientras más rápido él vea ascender a su hijo, más aumentan las posibilidades de que en vida él lo llegue a ver como candidato presidencial y quizás presidente. Olvídense de lo estrictamente político. Hay un factor humano aquí que trasciende. Así como en el caso de Hipólito trasciende más allá de lo político el proyecto de poder de su hija Carolina y es por eso que Hipólito está de avalazos con David Collado. En otro contexto, en otra situación, ese problema que tienen Hipólito Mejía, David Collado y Carolina no se hubiese dado a un punto tal de que David Collado de iluso cita a Hipólito. Hipólito como es él va también cita a Carolina pero Carolina consciente del complot contra ella por parte de David Collado no va. No va. Le hizo el fombo en Dominicana. Pero entonces el lío de Vinicito en contra de la dirección política de la fuerza del pueblo viene por ahí porque Vinicito entiende que ellos decidieron colocar a Omar como senador para malograrle el paso a él como el candidato a senador en una especie de alianza entre la fuerza nacional progresista y el partido de Leonel. Por ahí es que va ese tiro. Vinicito pasa así entonces aunque no lo diga públicamente de aliado adversario de el expresidente Leonel Fernández. El día Lotedón el pasado domingo 28 de mayo Día de las Madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega Mau Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos también y fue presidente 30 años de la República Dominicana entonces no fue tanto digamos ese racismo que existe en contra de los haitianos a mucha gente se le olvida a mucha yo te aseguro a mucha gente se le olvida que dentro de la sangre de Trujillo había sangre haitiana full mi hermano su abuela era haitiana pura y tú crees que esa gente lo sabía antes esa gente lo sabía como que no sabía no sabían eso no sabía eso caballero bueno pero ven acá va tú pero está bien pero tú no viste que mató mil y de haitiano en el 37 pero claro pero lo disimulaba muy bien eso era parte de su propio ego era parte en el tiempo de Hitler sabían que él tenía sangre judía pero todo el mundo sabía que era judío no nadie sabía que él tenía sangre judía era judío él no lo sabía nadie lo sabía eso se descubrió después claro fue después igual que lo de Trujillo claro claro eso de matar a haitiano eso era como para él tapar su bueno también te voy a decir alguna duda también déjame aclararte algo antes de la independencia duartiana toda la isla era Haití cualquier antepasado de cualquiera de nosotros que haya nacido en esa época era haitiano eso contribuyó obviamente claro que sí claro nos independizamos de Haití y por supuesto que hay que puede quedar cierto roce eso es normal y eso pasa en toda nación que fronteriza pero paradójicamente no pasa con el resto de latinoamérica que fue liberada de España y España sigue siendo la madre patria imagínate nuestra madre patria fue Haití por unos años por unos 22 años y quién se atreve a decirle madre patria a Haití no es que realmente Haití no fue la madre patria bueno pero te estoy diciendo el caso de que Núñez de Cáceres y un grupito proclamaron una independencia Venezuela le declaró la guerra muerta a los españoles y hubo un odio en ese preciso momento indescriptible pero Venezuela hoy reconoce a España como la madre patria pero también hay algo que nos blanquearon de la historia no podemos olvidar algo y pasa igual que Ucrania y Rusia se supone que luego de este conflicto definitivamente Rusia perdón Ucrania se divorcia a nivel territorial definitivamente de Rusia en teoría eso es lo que podría pasar amén de que hay mucho ruso en Ucrania de que hay muchísima gente que se niega a hablar el idioma ucraniano que de por si es muy parecido al ruso de hecho hasta se confunde entonces lo que quiero decir es que anteriormente tú tuviste Gorbachev no era ucraniano Gorbachev era ucraniano otros ministros de la de la unión soviética otros funcionarios son ucranianos pues aquí déjame decirte una cosa no sabía que Buenaventura era senador de Haití antes de la independencia era senador de Haití antes de la independencia o sea era un senador que tenía una curul en el congreso haitiano eso no se dice eso no se dice bueno aquí lo estamos diciendo en la quinta pata se dice esas cosas donde lo más lo puedo decir pero yo tengo una duda yo tengo una duda eso no se enseña en el colegio más o menos tú quieres decir que en la solución que tendría Francia para su problema sería dejarle dejarle un territorio a esos descendientes de árabes para que se independicen yo estaba dando un contexto de lo que hablábamos en República Dominicana yendo a Francia la única forma de que eso se resuelva es que los franceses cambien el chip y eso dura mucho tiempo y eso viene de arriba y yo no creo que eso vaya a pasar por los próximos 10 o 15 años no hay manera que no sea arbitraria de resolverlo porque Europa está girando a la ultraderecha cuando vemos que en Suecia hay un maldito loco que formó gobierno con la derecha tradicional que la propuesta de ese maldito loco es bueno hay violencia vamos metiendo en los barrios de los inmigrantes y vamos a explotarlos literalmente un tipo de apellido vamos a explotarlos a bombazos entonces quiere decir que es un proceso muy difícil quien sale mejor parada de todo esto Marine Le Pen la ultraderecha igual que su papá ya Marine Le Pen que ha heredado esto que ha heredado esto y va y va en coche va en coche al poder bueno mira yo la solución no sé cuál es ellos sabrán cuál sería la solución a este problema pero lo que yo sí sé es que yo soluciones radicales no la pueden hacer primero porque no tienen moral para hacerla porque todos los que están allí de una u otra manera los trajeron allí para ser explotados para hacer los trabajos que ningún francés ya quería hacer y que de alguna otra forma ellos le deben mucho a esos inmigrantes entonces el problema ellos tendrán que solucionarlo pero no de forma violenta porque esos tipos no fue que ni siquiera la mayoría de ellos fueron entraron ilegalmente allá como entran a Estados Unidos y otra cosa es viendo viéndonos en el espejo de esos inmigrantes franceses y nuestros inmigrantes haitianos aquí que guardan mucha similitud porque aquí hay muchos haitianos que nosotros mismos lo hemos entrado a trabajar el trabajo que los dominicanos no queremos hacer y fíjate que los niveles de violencia y de criminalidad entre los haitianos aquí es muy bajo en Francia si son altos entre esos inmigrantes eso no lo podemos negar los inmigrantes claro que sí tienen una tasa de delincuencia increíble los haitianos aquí no los haitianos son vienen a trabajar y son muy pocos los casos donde se ven involucrados en criminalidad señores y eso hay que reconocerlo muy pocos y regados por el país o sea que tampoco podemos pensar que haya algún foco en donde se esté produciendo esos actos violentos o delictivos y mira que son víctimas de los mismos abusos que son víctimas los inmigrantes en Francia y cuidado si más aquí ya bueno bueno en el caso del que está ilegal y seguramente más aquí porque los batalles que hay aquí no se comparan o sea en Francia por lo menos guarda un poco la forma hay un mínimo de dignidad Francia guarda mala forma pero si pero tú no viste tú no viste cómo los gringos pararon la producción de azúcar en el país porque los Fanjul tienen una cola muy larga aparentemente ya resolvieron su mundo porque eso como que se ha resuelto por lo bajo y no hemos visto más protesta de los Fanjul ni nada buena suerte a los franceses ni ese tipo de cosas recuerden esto es la quinta pata el señor Delio Medina Edwin Cruz Fernando González José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar darle no me gusta también no importa como quiera nos ayudan todo eso y todo eso